hola amigos de creative planet les saluda su amigo daniel torres el día de hoy les quiero hablar de uno de estos dispositivos que seguramente muchos de ustedes conocen seguramente ya tienen instalados en su casa pero algunas veces no han podido sacarles el máximo provecho o les ha dado muchos problemas a la hora de configurarlos así que no se despeguen de este vídeo porque les vamos a enseñar cómo lo pueden configurar y cómo le pueden sacar el máximo provecho a estas fabulosas herramientas antes de continuar te tengo que recordar que te tienes que suscribir y tienes que activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguna de las novedades que están surgiendo en esta revolución digital muy bien ahora les voy a mostrar uno de los problemas más comunes que suceden con este dispositivo y es que muchas veces cuando tú lo tratas de dar con la aplicación que ya vimos anteriormente con el mismo proceso simplemente se acaba el contador acaba de te terminan todos los segundos del conteo y nunca lo da de alta y eso pasa por dos motivos el primer motivo es porque estás lejos o quizá estás conectado a una red que no es de 2.4 gigahertz debe de estar cerca de tu módem y debe de estar conectado a una red de 2.4 gigahertz tu teléfono debe de estar conectado a una red de 2.4 gigahertz esa es la primer causa de la mayoría de los problemas ahora si ya estás conectado a una red 2.4 gigahertz y ya estás cerca del módem lo siguiente es entrar en el modo de emparejamiento manual y cómo vamos a hacer esto bueno tenemos que hacer lo siguiente pongan mucha atención si se fijan en la aplicación en la parte de hasta abajo tiene una parte que hice modo compatible y esto este funciona para cuando de la manera tradicional no se ha logrado configurar pero hay dos formas de resolverlo una es si tienes un teléfono con android como que como el que tengo aquí u otra vez si tienes un teléfono iphone como el que tenemos acá en el caso de iphone tienes que hacer unos pasos adicionales en el caso de android es de la siguiente manera pon mucha atención entonces vas a dejar presionado el botón del son off por 10 segundos lo vas a dejar presionado durante 10 segundos hasta que empieza a parpadear en color verde pero pon mucha atención el modo de parpadeo que hace tres saltos y se detiene en uno vean lo coge tal como está en este momento hace bien tal como lo está haciendo que prende el foco verde tres veces y se queda detenida en el tercero ese es el modo de para de emparejamiento normal cuando está de esa manera es cuando ustedes van a emparejar lo de la manera normal o sea en emparejamiento rápido pero a veces en emparejamiento rápido no funciona entonces que tienen que hacer van a volver a presionar durante 10 segundos el mismo botón lo van a presionar durante otros 10 segundos acuérdense lo presionaron 10 segundos primero entró a este modo después lo vamos a presionar otros 10 segundos y si se dan cuenta ahora entró a otro modo que es está palpitando de manera continua el foco verde está continuamente prendiendo y apagando esto nos indica que está en el modo de emparejamiento compatible si lo si yo tengo un android lo voy a hacer de la siguiente manera si yo tengo un iphone no se despeguen porque enseguida lo vamos a hacer entonces entró a un modo compatible y el modo compatible yo le doy en donde dice siguiente y una vez que lo siguiente igual voy a elegir los datos de mí de mi red le voy a dar siguiente y va a iniciar la búsqueda en este caso lo que está haciendo al entrar en este modo lo que yo hago es que pongo a mí pongo mi dispositivo wifi mi dispositivo son off a emitir la red inalámbrica de modo que yo ya ahora voy a ver una red inalámbrica nueva para conectarme y después hacer la configuración en el caso de android es completamente automático android va a buscar la red se conecta y configura el dispositivo en el caso de iphone se tiene que hacer un par de pasos adicionales entonces como pueden darse cuenta aquí en mí en mi android ya está configurado ahora nada más le voy a poner un nombre le vamos a poner lámpara vamos a poner lámpara y ahora le vamos a decir hecho entonces ahora ya tengo un nuevo dispositivo que se llama lámpara y que yo puedo aprender y apagar entonces como lo hice lo hice dándolo de alta de la manera manual ahora como eliminó este dispositivo lo voy a eliminar porque lo quiero dar de alta desde otro desde otro hotel desde otra red lo quiero cambiar de red lo quiero cambiar de lugar entonces lo voy a dar de baja me meto al dispositivo le pico aquí en los tres en los tres puntitos me voy hasta abajo y le digo eliminar dispositivo le doy confirmar ahora quiero configurarlo en otra casa y ahora resulta que el teléfono donde lo va a configurar es un teléfono iphone entonces ya lo di de baja acá el dispositivo ya puede ser configurado nuevamente en cualquier lado ahora me lo llevo a otro lugar y lo voy a configurar y digamos que pasa exactamente lo mismo en el modo normal no funciona en el modo tradicional no se configura lo voy a configurar de manera manual tengo que repetir exactamente el mismo procedimiento pongan mucha atención son 10 segundos que vamos a presionar de manera inicial para ponerlo en el modo de configuración entonces que tiene son tres pitidos y uno que permanece tres pitidos y en uno permanece muy bien entonces esto quiere decir que está en el modo normal de configuración ahora digamos que no encontró mi teléfono al dispositivo no lo puedo configurar entonces que voy a hacer a estando en este modo voy a presionar nuevamente 10 segundos otros 10 segundos entonces voy a volver a presionar otros 10 segundos y ahora me voy a dar cuenta que está de manera continua está parpadeando de manera ininterrumpida no hace ningún ninguna pausa se está manteniendo de manera continua bien ahora en la aplicación en el iphone que voy a hacer me voy a ir aquí abajo donde dice en modo compatible le voy a dar siguiente voy a asegurarme nuevamente estar conectado en una red de 2.4 llegas recuerden muy importante y le voy a dar siguiente ahora que me dice oye conéctate me dice conéctate a la red del dispositivo que se llama itea empieza con itea entonces lo que le digo ok ya que abajo me dice la contraseña del dispositivo es 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces le voy a dar en conectar me va a abrir las redes inalámbricas tengo que ir a buscar la red inalámbrica que empieza por itea la encuentro la tengo que encontrar por acá bien aquí está itea la voy a seleccionar y me va a pedir la contraseña entonces 1 2 3 4 5 6 7 8 bien le voy a dar en conectar y una vez que le doy en conectar ya se ha conectado me voy a regresar nuevamente a la aplicación ahí will link bien ya de regreso en la aplicación simplemente le damos siguiente y ahora me va a decir que me quiero unir a la red de aquí le vamos a ir a acceder y si se dan cuenta ya está avanzando ya está configurando lo ya lo está dando de alta va a pasar exactamente lo mismo te va a decir cómo se llama y le vas a decir que se llama la intro he hecho bien a partir de este momento ya estado de alta ya lo puedo encender y lo puedo apagar muy bien de esta manera ya vieron cómo funcionan las dos versiones de son off cómo podemos configurar las cómo podemos agregar y dar de baja los controles como la dimos de alta en la aplicación ahora lo siguiente es cómo le vamos a sacar provecho cómo vamos a utilizar las funciones avanzadas de este dispositivo para conectarlo con alexa para compartirlo para poner un temporizador para que encienda cuando amanezca o para que se apague cuando anochezca o muchísimas funciones que se pueden hacer no se despeguen de esta serie de vídeos les sugiero que se suscriban y que activen las notificaciones porque vamos a empezar a sacar muchos vídeos donde les vamos a enseñar a sacarle el máximo provecho a todas estas herramientas increíbles que sirven para controlar una manera mucho más eficiente nuestros dispositivos yo espero que les haya gustado este vídeo les pido por favor que comenten aquí abajo que les pareció que les gustaría saber qué cosa han descubierto que sea impresionante por favor comenten aquí abajo nos encantará leerlos y contestarles yo les agradezco que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click